¡Vivo! ¡Déjate llevar! ¡Y vive la experiencia! ¡Alma! ¡No! ¡Con! ¡Furio! ¡Abre! ¡Sú! ¡Abre! ¡Sú! Por eso pensabas en todo mi calor No harías lo que no querías Que andabas deseando una buena perro que Sabías que ha sido unido y en tu corazón Por eso, por eso, y va, y va ¡Vivo! 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 ¡Vivo